Vale aclarar que no es que es una campaña, si bien es cierto, en este mes, digamos, de marzo, es como que se enfatiza el ministerio, digamos, la provincia salió a enfatizar el tema, la toma de muestra del PAP y el test del HPV, debido a que el 4, digamos, de marzo fue el Día Internacional del Virus del Papiloma Humano y el 26, el del cáncer de cuello. Entonces, la idea era enfatizar y llamar un poquito la atención a las mujeres para que se hagan, digamos, el control habitual, pero en realidad esto va a ser una nueva estrategia que adopta, digamos, la provincia para prevenir, digamos, el cáncer de cuello, ¿sí? Vamos a lo que por ahí le puede llegar a importar a la mujer. ¿Cómo es el estudio? ¿Es similar al PAP? Sí, el estudio es igual, digamos, al PAP porque en realidad lo que vamos a hacer es colocar, digamos, un espéculo, vamos a tomar la muestra, digamos, de Papa Nicolau, como habitualmente lo hacemos y después, posteriormente, vamos a utilizar un cepillito especial, ¿sí? Que es muy parecido igual al que usamos cuando tomamos la muestra del PAP, se coloca dentro del cuello, digamos, del útero, se gira y se saca y esa muestra va a ir en un medio especial de cultivo que se llama, que va colocado y una vez que se rotula, eso se va a enviar, digamos, vamos a el centro, digamos, de toma donde van a hacer, digamos, la lectura de este test de HPV junto con el del Papa Nicolau. ¿A qué personas alcanza esta campaña o esta toma? ¿A partir de qué edad? Bien, es importante que tengamos en cuenta esto que es una estrategia, digamos, de prevención y por, vamos a decirlo así, por las incidencias que tiene, digamos, el virus en su epidemiología, lo vamos a hacer a partir de los 30 años hasta los 65 años, ¿sí? Es decir, las mujeres que estén comprendidas en ese rango etario van a ser testeadas juntos con el Papa Nicolau con el test de HPV, ¿sí? Bien, después las mujeres por debajo, digamos, de ese rango etario lo van a, vamos a usar solamente el Papa Nicolau. La otra cosa que quiero aclarar es que este test no se puede hacer en mujeres que están embarazadas, ¿sí? Entonces, solamente se va a hacer el testeo en mujeres entre 30 a 65 años, ¿sí? Lo importante de esto es que pueden venir pacientes o mujeres que tengan o no tengan obra social. Esto está incluido dentro de las nuevas estrategias, digamos, de prevención. Doctora, aquellas personas, entonces, que se realicen o mujeres que se realicen este estudio, en el mismo momento se hace el Papa, o sea, que ya estarían desobligadas de esa parte del control anual. Exactamente, ¿por qué? Porque esto va a funcionar así. Si nosotros tenemos un test positivo, es decir, que nosotros estamos infectadas con el virus, se lee el Papa Nicolau. Si eso es normal, el Papa Nicolau es normal, a pesar de que tengamos el virus positivo, el test de HPV positivo, el próximo control lo vamos a hacer a los 18 meses de la misma manera, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros tenemos el test positivo y sale alterado el Papa Nicolau, en la lectura, vamos a hacer la correspondiente estudio, digamos, siguiente, que sería hacer una colposcopía, que es mirar el cuello con una cámara un poquitito más grande, un lente, que se colocan dos tipos, digamos, de tinturas, por decirlo así, para evidenciar si hay algún tipo de lesión y eventualmente se hace una biopsia y en función a eso clasificamos si hay alguna lesión precursora o un cáncer de cuello, ¿sí? Si el test, digamos, da negativo, el control, teóricamente, se puede hacer entre uno a cinco años, ¿sí? La idea es que también podamos ir espaciando en función a lo que vaya saliendo, digamos, el test. Claro. ¿Sí o sí el PAP es todos los años? ¿Está establecido o se puede hacer cada dos años como es? Bueno, eso va a depender, digamos, en este caso, si la mujer entra en el screening, en la nueva estrategia a partir del HPV, esto lo vamos a ir espaciando, ¿sí? Por lógica, si está todo negativo, el próximo control sería aproximadamente entre los cinco años. Esto es lo que sale, digamos, ahora. Esto no significa que no puede estar sujeto, digamos, a alguna modificación, ¿sí? Porque este plan de implementación en realidad en la Argentina, que nosotros vamos a ser pioneros, somos pioneros en América Latina y en el mundo, lo empezamos a utilizar a partir del 2011. Entonces, fue una estrategia que se usó solamente en una provincia, que fue en Jujuy, donde estuvo dos años, donde se hizo todo este... Entonces, ahí pudimos determinar también la población, a qué mujeres iba a ser destinado este test. Y a partir de ahora, ya se empezaron a implementar en otras provincias. Santa Fe empieza a incorporar el test de BPH a partir, digamos, desde el año pasado a este año. Lo que pasa es que fuimos... se van haciendo, digamos, como por sectores, ¿sí? Ahora toca el hospital, digamos, Uchón, con toda la regionalidad, digamos, ¿sí? Doctora, para llevar un poco de tranquilidad, tener una muestra positiva no indica que uno tiene cáncer de cuello otro. Eso es importante también, ¿sí? Porque hay gente que por ahí no se hace... no se hacen los estudios por miedo a los resultados. El test positivo no significa que tengamos cáncer ni que lo vayamos a tener, ¿sí? Significa que hay una infección que puede provocar, si nosotros no estamos atentos y cuidamos, puede provocar a largo plazo, ¿sí? El cáncer de cuello. Ahora bien, ¿qué hacemos con un test positivo? Bueno, el test positivo en realidad indica que hay una infección viral. El 80 al 90% de las personas vamos a neutralizar esta infección, digamos, a los dos años, ¿sí? Por eso el control lo hacemos a los 18 meses. Una vez que pasa, digamos, ese periodo, ¿sí? El organismo puede o eliminarlo del cuerpo o dejarlo como en latencia, lo que nosotros llamamos. Es decir, que el virus queda dormido y en algún momento puede llegar, digamos, a desencadenarse, a producir, digamos, las lesiones. ¿De qué depende esto? Bueno, básicamente de la alimentación que tenemos, si tenemos situaciones de estrés, si tenemos algún tipo de coinfección, de otra infección de transmisión sexual, ¿sí? Va a depender de un montón de factores. Por eso es importante que hagamos este testeo y podamos, digamos, saber, ¿sí? A partir de la información es que nosotros vamos a poder, en alguna manera, modificar también esos factores, ¿sí? Es muy importante que recalquemos el tema de la protección en las relaciones sexuales con el preservativo o campos de látex. ¿Por qué? Porque el virus se contagia a partir del contacto sexual, anal, bucal, oral, ¿sí? Y a través también de las manos. Si bien es cierto el preservativo disminuye bastante el riesgo, pero también es una posibilidad que nos podamos contagiar. Esta infección la podemos haber tenido mucho tiempo antes. Eso también no indica que si yo tengo hoy el HPV, me lo contagie hace un año o dos años. Puede ser que también me lo haya contagiado mucho tiempo antes. Más o menos el periodo de latencia del virus puede incluso entre 10 a 15 años. Entonces, por eso es importante que hagamos este testeo, que es para saber. Y a partir de ahí, consultar con el profesional qué otras estrategias o cómo se va a hacer, digamos, el control. Doctora, otra cosa importante es, muchas mujeres están acostumbradas a asistir a su doctora a un lugar, a un consultorio o a la clínica particular. Otras mujeres asisten al hospital. El test, la toma de la muestra, se va a realizar solo en el hospital. ¿A aquellas que, por ejemplo, van a su doctora, a una clínica o a un consultorio particular, deben o pueden ir al hospital para hacerse ese estudio? Sí, sí, porque puede hacer, o sea, puede ir cualquier mujer que tenga o no tenga obra social. Por supuesto que si se hace ya el testeo, digamos, en la parte privada no correspondería hacer, por ejemplo, un papá Nicolá. Ah, sí, sí, ya se hizo el testeo en el hospital y eso ya está la estrategia, digamos, de prevención. Pero la toma de muestra es que el testeo va a ser solo en el hospital. Es solamente, digamos, en el hospital, en los ZAMCOS habilitados, como por ejemplo Matilde, San Carlos Sur, San Carlos Norte en los ZAMCOS. Esperen, digamos, nosotros ahora, porque empezamos ahora y a partir, digamos, de ahora empezamos nosotros como pioneros. Después van a ir agregando, digamos, los otros días en los otros ZAMCOS. O sea, que esperen, digamos, cada uno en su localidad que el test, digamos, va a llegar. Por ahora vamos a empezar los días jueves, que voy a estar yo a las 10 de la mañana y los días viernes va a estar, digamos, la doctora Mana tomando. Es importante que cuando vayan a sacar el turno avisen si quieren, digamos, el test. ¿Por qué? Porque son estos días específicos y es solamente para la toma de muestra. O sea, no incluye otra consulta, ¿sí? Exacto. Solamente tomar los datos, tomar la muestra. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos en días distintos a lo que es una consulta? Porque necesitamos cargar los datos en el sistema. Que esta es otra cosa que es importante saber. Todos estos datos van a estar cargados en un sistema que es nacional. ¿Sí? Es decir, que todos los datos se cargan en un sistema único, ¿sí? De prevención. Es decir, que si yo estoy en otra provincia, si yo tengo que emigrar a otra provincia, el profesional que esté a cargo, digamos, de este sistema lo puede ver. Puede ver ese y acceder, digamos, a este resultado, ¿sí? Exacto. Entonces, por eso es importante que los días de toma son solamente para esos días, digamos, nada más. Es decir, jueves y viernes y hay que solicitar turnos. Sí, a turnos por el WhatsApp, que después si quieres le doy el número de teléfono. O directamente ahí con los chicos en admisión, con Verónica o con Ariel. A veces también a la tarde puede estar Rubén. Se los va a agendar. Más o menos le vamos a dar un horario aproximado, ¿sí? Por ahora vamos a empezar con 10 turnos en el día y después iremos viendo cómo se va desarrollando, digamos.